Bueno, comisario principal, Huildo Samaneo, con relación a esta persona, bastante agresivo de la adolescente, ¿eh? Sí, muy buenos días para usted, Romina. Efectivamente, esta es una persona que fue detenido el domingo pasado en la penitenciaría de encarnación, por supuesto, hecho de posesión, introducción de drogas peligrosas de estupefacientes en la penitenciaría de Cambrieta. Una persona que tiene 18 años y fue derivada a la comisaría jurisdiccional y la comisaría jurisdiccional hizo el procedimiento. Y como usted sabe bien que nos acompaña siempre en toda la mañana o en todos los procedimientos que nosotros hacemos, usted siempre sabe y esta es una comisaría que somos los que recepcionamos a todos los detenidos de toda la comisaría casi a nivel departamental muchas veces por la situación geográfica también en donde se encuentran las fiscalías como el juzgado. Y ayer desde el domingo estaba acá y ayer desde el domingo estaba viendo cada rato que se sentía mal, lo único que hice al baño, cada rato que nosotros tratamos o al menos como usted sabe, nosotros le damos, por ejemplo, el trato que es lo que se merece. Para nosotros siempre se va a hablar de su puesto, pero tampoco nosotros no estamos en condiciones de venir a tocarle más de lo que atenderle a la persona. Ayer a las 21 más o menos estaba llegando también personal como para descansar para entrar segundo turno y él le pilló ya otra vez y le sacó el oficial de Guardia y en un despido acá salió corriendo y saltó la muralla y enseguida se dio la alerta al personal que estaba de servicio y casualmente se encontraba acá cerca como él mismo también se fue de entrar a él. Cuando le iba a alcanzar se tió en el agua ahí, en el puente donde une Villa Cristina con el barrio San Pedro. Es para nosotros a lo mejor una negligencia nuestra, entonces nosotros vamos a asumir la responsabilidad en ese activo, asumimos. No se puede hacer nada si él huyó y se le atrapó y se tiró. No, claro que sí, y ahí está el resultado. Acá van a ser tratados todas las personas con la deferencia que todos nos merecemos. Bueno, él ya fue recapturado, ¿cómo está él ahora? Sí, está ahí donde tiene que estar, en la celda y felizmente para nosotros pudimos recapturarle otra vez y personal que se tiró detrás de él le pudo rescatar el agua. Gracias. 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 Gracias.